Sim de Robles Igual llega un punto que hay ya una recopilación de clips Que ya hay una banda de clips que a lo mejor no son los clips Los verdaderos clips Pero bueno, hay como mucho rejunte de clips boludo en los directos No me gusta la letra Y hay que sacar el foco La luz de fondo en el texto A ver, le voy a intentar pasar un poco de contexto, ok? Esperen Soy la mejor persona corrigiendo miniaturas, no? Soy la persona indicada para corregir miniaturas de YouTube, no? ¡No me gusta el texto! Los pongo en contexto, ok? Mira, los estoy descargando para ponerlos en contexto Miren, yo dije esto, no? Dale No me gusta la letra Y hay que sacar el foco La luz de fondo en el texto Es para que estaba haciendo algo de una miniatura Ahora estaba haciendo una miniatura Así va la miniatura que es la portada de Roblox que se iba a subir, ok? Y tipo, ¿ven esta luz del fondo? Básicamente yo que le dije, le mandé un audio y le dije Hay que sacar esta luz del fondo y poner un texto Un texto que diga final Acto seguido me mandaron No, hashtag ad Acto seguido me mandaron Me mandó esta miniatura Pero claro, no sacó la luz del fondo que le había comentado Entonces, no sacó la luz del fondo Y no me gustaba la letra O sea, era como que estaba todo ahí comprimido y choto, no sé Y la letra parecía pasta de dientes Entonces, no me gustaba la fuente Y había que sacar la luz del fondo Y tipo, después La final final Después de ese audio quedó así ¿Ves? Ahí tiene más sentido, manito Ahí sí Ahí sí No está la luz del fondo Tuki, tuki del tuki Y la letra está como abarca más Abarca más Y no está como full Todo comprimido, ¿me entendés? Mirá, esto O sea, mirá, mirá la diferencia, boludo O sea, la luz del fondo hace que se pierda más el texto Y esto hace que quede como más ¡POM! Y no hay un fondo O sea, no hay algo blanco en el fondo Que haga que la letra se pierda, ¿me explico? Tipo, de esto Pasó a esto Y de esto a esto O sea, esto es una locura Sí, sí Entonces, eso es el contexto, ¿ok? Me habían pasado Me habían pasado esta miniatura con ese texto Y yo procedía a mandar estos audios Dale No me gusta la letra Y hay que sacar el foco La luz del fondo del texto Es una banda, amigo, si no tenés contexto Ay, amigo, qué cagazo me pegué ahí, boludo Ay, amigo, me cagué todo porque lo estaba Los que no tienen contexto Básicamente yo estaba bugueando al pibe de la motosierra Acá a la izquierda Tipo, estaba acá a la izquierda Y estaba re bugueado Entonces dije, bueno, yo aprovecho el timing Para ponerme a matar zombies Mientras que el de la motosierra está bugue Porque estaba re bugue, amigo No me estaba veniendo a buscar Y había pasado como un minuto y pico Y seguía bugueado Y dije, bueno, ya está No creo que se desbuguee Y literalmente se desbugueó en un segundo Que no me lo esperé Y me cago cortando la cabeza ¿Te enteraste lo que pasó con el apellido de Ariana Grande? Es que se casó con Dalton Gómez Y como es la mujer Se queda el apellido del nombre Del hombre Ariana Pasa a ser Ariana Gómez Entonces ¿Cómo se añade a ese nombre Y grande La que te comes? ¿Te enteraste lo que pasó con el... Yo no entendí nada Y ahora que veo el clip Lo entiendo menos Claro, quieren ver Mi cara en 4K comiendo guiso, ¿no? Chat, esta remera la tiene todo Twitch Por suerte Soy muy hermoso comiendo, amigo Salió un ojo Dos segundos que bajo a acariciar a Naruto Y viene Mike con todo A decir ¿Quién pija está acariciando a alguien? Literal, es como que no tarda ni dos segundos, amigo Es el perro más celoso del mundo Ah, pará Se pegaron bastante Si el otro Es un celoso de mierda Lo que pasa es que el otro El otro Es un celoso Si es un celoso Ah, pará Ay, Dios mío Ah, estoy sacando cuál clip es Creo De Raycon City Y del otro lado lo mismo Esta creo que se la regalaron No sé No sé cuándo Pero fue un seguidor Un regalo de un seguidor Creo que después hay otro Pero después en otro momento Que tengo el horario Ya tengo el horario Que tengo el horario Ya tengo el horario cambiado Y tengo que aceptarlo ¿Ok? Tengo el horario en la mierda Y simplemente hay que aceptarlo Y adaptar tu vida A ese horario de Pará A ese horario de mierda que tenés Entonces Sí Confirmo Pensé que iba a ser la parte Que le dijimos Que le dijimos Que es un sorete Pero no Este sí fue timing Del uff Con la nave Ese fue clave No igual El más clave De todos los uff Hasta ahora De Twitch Literalmente De mi canal Fue El de Fortnite Amigo Cuando tiré la granada Impulso Y hizo uff Ese fue increíble Ese no lo supera nada No No Porque ya no tocamos balas De refuel Me patio No Porque ya no tocamos balas De refuel Me patio No Me patio No No Me patio Aparte, ¿cómo lo dice, boludo? Re tranquilo Me pateó ¿Estás bien? ¿Estás chill? Sí, estoy en eso ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás chill? Sí, estoy en eso Amigo, tengo que subir ese clima a TikTok ya, boludo ¿Estás bien? ¿Estás chill? Sí, estoy en eso Amigo, es demasiado bueno, boludo Y estoy en eso No me había dado cuenta en el momento que estaba jugando Te juro que no me di cuenta que pasó ese timing Es como que son las típicas cosas que se dan cuenta ustedes nomás El que está jugando revivido ni se entera de esos timings o de esas cosas Más hacia abajo un poco Más hacia abajo y quieto Vale, es un salto de uno, vale, lo tenemos ya muy fácil, Robles Es un... Amigo, no puedo, no puedo Amigo Lo tenemos ya muy fácil, Robles Yo cuando tengo contenido, amigo El chivo le metí una piña a esa mesita de mierda que tenía antes En Argentina tenía una mini mesa horrible y era esa Ahora me mudé y me compré una mesa mejor Pero en ese momento tenía una mesa ahí que la compré en un supermercado horrible Como para zafar Y literalmente le podría haber agujereado la mesa, amigo Con esa piña, literal, o sea Podría haber hecho mierda a la mesa Tenemos ya muy fácil, Robles Eso Amigo, no puedo, no puedo Te juro que no puedo, amigo Te juro que no puedo Muy fácil, Robles Eso O sea, lo puedo poner como punto del canal a eso Estaría peor, boludo Mensajes de tu fandom de Tik Tok ¿De Tik Tok? ¿Cómo? No, ¿qué es eso, boludo? Literalmente Naruto cuando... Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tan cabivajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop